Mónica, la saludo nuevamente desde Sharm el Sheikh, esta vez desde el viejo Egipto, en donde se encuentra una de las mezquitas más importantes de este país, la mezquita Al-Saba. Pues el presidente Gustavo Petro hizo su intervención por primera vez como mandatario en la COP27 en estas cumbres de cambio climático. Aunque se tenía previsto que el presidente Gustavo Petro participara a las tres y cuarto de la tarde, lo hizo finalmente a las siete de la noche debido a diferentes retrasos que se presentaron en este evento. Sin embargo, el presidente Petro presentó su decálogo ante los mandatarios de más de 190 naciones. La crisis climática es el principal problema de la humanidad. Puede acabar y tiene ese potencial la vida en el planeta y la existencia de la especie humana. El liderazgo político desde desde la COP número uno hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática. Cada vez más consumimos petróleo, carbón y gas desde Colombia. Les propongo un decálogo. Este es un decálogo que Colombia propone para enfrentar desde los gobiernos y desde la humanidad la crisis climática. Las COP ya no dan respuestas y el tiempo se agotó. Uno de los puntos más importantes, Mónica, de este decálogo que presentó el presidente Petro es que se pide que las naciones frenen el uso del carbón y del petróleo. es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada. La solución es un mundo sin petróleo y sin carbón. El presidente Petro invitó a la humanidad entera a que se movilice para defender el medio ambiente. Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos muchos por los intereses de las empresas del carbón, del petróleo y del gas.